Macho mejorado Perú 1 kilo 900 7 meses Hembra mejorada 2 kilos 555 Macho mejorado Inca 7, 8 meses Macho mejorado Andino 2 kilos 375 Macho mejorado Inca Tipo 1 Tipo A 2 kilos 355 Macho mejorado Linea Inca 8 meses de edad Tipo 1 Casi 2 kilos 400 Hembra mejorado Inca 6, 7 meses Peso 1 kilo 800 Hembra mejorada Perú Ya da 7 meses Amantando sus críos Peso 1 kilo 800 Acá está la hembra Hembra mejorada Perú